Dime, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Dígame, yo lo sigo. No, los documentos no. Dígame para dónde es que hay que yo lo sigo. No, los guardo los documentos. Dígame para dónde es que hay que yo lo sigo ya. Ok, perfecto. Dale, vamos a pasar. Grábalo, grábalo a todos. Para que ganen el alto nivel de represión que vivían esta gente aquí. De forma pacífica, mira cómo está. Pasan a hacer qué. Bueno, espero que no me vayan preso. No, no traje agua. Viste cómo son de presidiarios. Esperan que uno salga de ahí para después venir a caer de atrás uno. Dime, ¿cómo hacemos, oficial? ¿A dónde hacer? ¿Para dónde es que hay? Dale, vamos entonces. No me voy a bajar. Aquí no me voy a bajar. Esto es mi carro. Y ya me manejo el carro. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me mira así? Vamos, que le da la gana. Yo también lo miro así. No me voy a bajar porque no me da la gana. Hermano, dígame dónde le sigo. ¿Quién me va a manejar el carro? ¿A mi carro equivotado? Entonces, hermano, yo no estoy ponente. Yo voy a donde usted diga. Ok. Dígame para dónde tengo que ir. Yo lo sigo usted. Más nada que eso. Yo voy a ir hasta Zanja. Si hay que ir a Zanja. Pero yo no puedo dejar mi carro equivotado. ¿Entiendes? Porque de entrada nadie aquí maneja. Fíjate. De la mejor manera posible. Mándale más pacífica como mismo me va a bajar por usted. De la mejor manera posible. ¿A dónde es que ir? La Zanja. Vamos a Zanja. Ya va a mandar que eso. Pero yo no me voy a montar en ese carro con ninguno de ustedes. Mira, ahí no hay distanciamiento social. De ningún tipo. Entonces, vamos a donde hay que ir. Ya, sube el que está, sube el que está rojo. Miren, 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 miren. Ahí ahí para pasar. Ahí voy a pasar. No, 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 no No vayas, no vayas No vayas, no vayas Allá hay un puño Allá hay un puño Que no lo coje Vamos a pasar, vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos, vamos Es pasado Vamos a pasar No importa No importa No importa No importa Vamos a pasar, vamos a pasar Dos paseos, dos paseos, no importa No importa No importa, esto es por ustedes, no me interesa No me interesa la verdad, yo sabía Vamos a olvidar de eso Vamos, vamos Sí Me voy a romper el cristal Me voy a romper el cristal Vamos Mira, este mundo caminando a bazanjas Y ahí lo que tenemos Y todos nos ponemos fuera Yo no leo el carnet Vamos suave 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 Vamos, no leo el carnet Vamos suave Vamos suave Vamos suave Vamos suave Hey, es un abrazo, sí Vamos suave Y a la hora Vamos suave